Oremos con la lección divina hoy 5 de septiembre de 2023, martes de la semana 22 del tiempo ordinario, segunda semana de salterio. Hagamos oración. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos del 31 al 37. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados. Se decían unos a otros, que palabra esta manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Reflexión Reflexión Hoy en el Evangelio vamos a ver de cerca dos asuntos bien importantes. La admiración de la gente por la manera en que Jesús enseña y sana a un hombre poseído por un demonio impuro. No todos los evangelistas cuentan los hechos del mismo modo. Para Lucas, el médico de los cuerpos y de las almas, San Lucas, que nunca conoció a Jesús, narra maravillosamente como si hubiera vivido todo el tiempo con Jesús. Este primer milagro lo narra con la calma, con que Jesús se libró de la amenaza de muerte de parte de la gente de Nazaret. La curación del hombre poseído. Para Mateo, el primer milagro es la curación de algunos enfermos endemoniados, más específicamente la curación de un leproso. Para Marcos, el primer milagro fue la expulsión de un demonio. Para Juan, el primer milagro fue en Cana de Galilea, donde Jesús transformó el agua en vino. Así, en la manera de contar las cosas, cada evangelista muestra cuál fue, según él, la mayor preocupación de Jesús. El cambio de Jesús para Cafarnaún, pues él bajó a la ciudad de la Galilea y allí enseñaba los sábados. Mateo dice que Jesús fue a vivir a Cafarnaún. Cambió de lugar de residencia. Cafarnaún era una pequeña ciudad junto al cruce de dos vías importantes. Una que venía de Asia Menor y que iba para Petra, en el sur de Transjordania. Y la otra que venía de la región de los ríos Eufrates y Tigores y bajaba hacia Egipto. El cambio para Cafarnaún facilitaba el contacto con la gente y la divulgación de la buena noticia. La admiración de la gente por las enseñanzas de Jesús. La primera cosa que la gente percibe es la forma diferente que Jesús tiene de enseñar. No es tanto lo que dice su contenido, sino la forma de presentarlo, lo que impresiona. Jesús hablaba con autoridad. Marcos añade que por su forma o por su manera diferente de enseñar, Jesús creaba como una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la época. La gente percibía y comparaba que Él enseña con autoridad, diferente a los escribas. Los escribas de la época enseñaban citando a las autoridades. Jesús no cita ninguna autoridad, sino que habla desde su propia experiencia de Dios y de la vida. Jesús combate contra el poder del mal. Este primer milagro, la expulsión de un demonio, el poder del mal se apoderaba de la gente y las alienaba. Jesús devuelve a las personas a ellas mismas, le devuelve la conciencia y la libertad y lo hace por el poder de su palabra. Le dice, cállate y sal de él. En otra ocasión dice, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hoy también mucha gente vive alienada de sí misma por el poder de los medios de comunicación, de la propaganda de los gobiernos, de tanto comercio. Vive esclava del consumismo, oprimida por las deudas, amenazada por los cobradores. Piensa que no vive bien si no compra esto o aquello que la propaganda anuncia. No es fácil expulsar este poder que hoy aliena a tanta gente, tantos demonios, y devolver a las personas a ellas mismas. La reacción de la gente, mira, manda sobre los espíritus inmundos, además de la forma diferente que Jesús tiene de enseñar las cosas de Dios. El otro aspecto que causaba admiración en la gente es el poder que Jesús tiene sobre los espíritus impuros. Jesús, ¿qué palabra es esta? Manda sobre los espíritus impuros con autoridad y poder y ellos salen. Jesús abre un nuevo camino a la gente para poder conseguir la pureza mediante el contacto con él. En aquel tiempo, una persona impura no podía comparecer ante Dios para rezar y recibir la bendición prometida por Abraham. Tenía que purificarse primero. Había muchas leyes y normas que dificultaban la vida de la gente, que las marginaba. A mucha gente la consideraba impura, pero ahora purificadas por la fe en Jesús, las personas podían comparecer de nuevo en presencia de Dios y rezarle sin necesidad de recurrir a aquellas complicadas y a veces dispendiosas normas de pureza. Para la reflexión personal, Jesús suscita admiración entre la gente, pues la actuación de nuestra comunidad en el barrio produce alguna admiración en la gente. Jesús expulsaba el poder del mal y devolvía a las personas a ellas mismas. Hoy mucha gente vive alienada de sí misma y de todo. ¿Cómo devolverlas a ellas mismas? Ahora hagamos oración con el Salmo 145, versos 8 y 9. Es Yahvé, clemente y compasivo, tardo a la cólera y grande en amor. Bueno es Yahvé, para con todos, tierno con todas sus criaturas. Alabado sea Jesucristo.